¡Suscríbete! 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 ¿Ya pudiste? Ahora asómate por el cuadrito ¡Hola! ¡Parte! ¡Viva! 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 ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? No le alcanzan las dos manos Para meterla Hola Hola Ya Ya ven Ven camina ya Mamá Ten mi amor Ten tu muñequita Mi amor Hola Hola Ay ¿Qué pasó? Arriba Queda mal Te voy para el aire A ver pues Te voy Música